...con las pruebas musicales en el concurso. Recibimos ahora a Francisco Javier Alcaraz, que viene de Gijón. Intérprete de música ligera, nos ofrece en su primera intervención una canción romántica que lleva por título A escondidas. A escondidas te veo cada día, a escondidas te tengo yo que amar. ¿Hasta cuándo viviré con la agonía? ¿Hasta cuándo a escondidas me tendrás? Si me quieres, deja todo y ven conmigo, que no quiero ser tu amante y nada más. Y no engañes cada día a tu marido, vete y dile toda la verdad. Dile que tú me vienes, si ahora conmigo sientes, que vives la aventura de tu amor. Dile que yo te veo escondida, que te amo cada día, y que tú quieres ser tan solo mía. A escondidas nunca más yo quiero amarte. Tarde o pronto esto tendrá que terminar, porque me duele que esta noche al acostarte él te va a pedir lo que antes tú me das. Si me quieres, deja todo y ven conmigo, que no quiero ser tu amante y nada más. Dile que tú me vienes, si ahora conmigo sientes, que vives la aventura de otro amor. Dile que yo te veo a escondidas Que te amo cada día Y que tú quieres ser tan solo mía Tan solo mía Tan solo mía Tan solo mía